Miren mi gente por aquí, quiero saludarlos nuevamente, esperando que se encuentren bien, que estén listos ya para el día de dar gracias. Halloween se acabó mi gente, entramos ya en noviembre, esperándolos pues que Diosito los bendiga y que esa Navidad venga repleta de muchas bendiciones. Les voy a contar mi gente, ya fui a hacer los adornitos de centro de mesa, ya están listos, ya compramos unas cosas y aquí les voy a enseñar cómo está el salvador de decoraciones para Navidad. Miren qué linda, miren aquella de arriba, miren qué hermosa mi gente, 420 dólares vale ese juego pero está hermosísimo. Hermoso, bello, miren tanta cosa bonita los árboles de Navidad, árboles aquí ya todo llega, ya no hay que envidiar nada, miren. Ya todo lo de la yusa, la yusa 2. Aquí dice 3 por 2, se facturan los productos de mayor valor. Pero este no me dice cuánto vale mi gente, no dice. Sí. Disculpe el precio de esta rosa. Esto está en 5.90. Hasta abajo. Esto está en compromoción. Compro 3. Lleva 3 y paga 2. Ah, ok. Bueno, sáquenme las 3 y me las pone ahí. Ahorita voy a mirar otras cosas y ya las pago. Vamos a llevar esas rositas, mirad, para decorar el jarrón que llevo. Miren cuánto verde también. Con permiso. Ay, miren, esta es una sábila de mentirita. Miren qué hermosa. Una sábila. Yo necesito comprar un espejo también para la sala, miren. Miren. Qué lindura de cosas, gente. Hay tantas cosas, pero bellísimas. Este no les puedo ver el precio, pero está bello. Miren ese café. Está precioso. No, hombre, aquí sí hay cosas hermosas, mi gente. Miren. Este es Simán. Simán San Salvador. Hay tanta cosa bonita. Pero bonita. Miren. Miren ese es enrepujado. Un crucifijo. Miren qué lindo. La Santa Cena también. La Santa Cena en grande. Esta cuesta 80 pesos. Y tiene el descuento del 30%, mi gente. Aquí está otro Santa Cena. Y aquí es puro el electrodoméstico y muebles. Vamos a seguir viendo, a ver qué más vemos. Miren. Y le voy a... Vaya, vaya. Gracias. Esa rosa voy a llevar. Ahora está la promoción. Compra tres y paga dos. Una rosa blanca. Ajá. También bonita. Hay mucha oferta ahorita. Miren. Tanta cosa de Navidad que está allá abajo. Ya está a la vuelta de la esquina. La Navidad. Oli y oli. Christmas. Christmas. 4.90. Esas cositas como que son bombones. Hay tantas cosas lindas que hay, gente. Miren. Este de hielo cristal. ¿Cuánto vale este? 10 dólares. Hermoso también. Miren. Los cristales cada rama cuesta 10 dólares. Está muy bonito. Muy bonito. Miren. Tanta cosita bonita que traen para las Navidades. Miren. Miren qué hermoso este árbol. Árbol decorado. Candy. Candy de dulces. ¿Dónde vamos a ver? Ajá. ¿Cómo está? 7.65. Miren. Ahí descuento un 30 o un 20%. Ahí salgo ya. Miren. Qué bonita. Me miro, mi gente. Si no me halago yo, pues nadie me va a halagar, gente. Miren todo para recibir a los invitados. Las tazas, los platos. Aquí está otra vez otro arbolito. Miren. Quiero pagar la decoración. Ahí está la cafetería. Miren, cada cosita tiene su precio. Vamos a ver esta. 6.90. Miren qué hermoso. 6.90. Así usted lo puede formar como usted quiera, comprando las piecitas de todo lo que venden. Este vale 4.90. Trae oro y diamante. Casi todos están a 4.90, mi gente. Acá hay en otros colores, miren. Hermosuras. Navidad. Miren. Miren todas las cosas que hay, mi gente. Tantas cosas bonitas. Lo que a veces nos hace falta es el billete. Porque todos queremos. Todos queremos llevar, mi gente. Miren. Para el patio. Hay plantitas artificiales también. Muchas plantas artificiales. Mi familia lo es todo, miren. My family is everything. Eso dice, mi familia lo es todo, mi gente. Vamos a ver. 11.90, vale. Este, pero no me gusta. No me gusta. Lo hallo muy, muy exagerado. No me gustó. Miren. Hay tantas cosas lindas. Y es que esta época es la mejor del año. Cuando es la Navidad. Ya no acarrelle de viajaja, vengase y aquí lo viene a comprar, que hay que avallar todo. Miren. Miren el color rosadito. Miren el color rosadito, pink. El color pink. Miren, pink con rojo y brillante. color oro. Color oro. 150 vale esto. Esta parece la que yo compré allá, mi gente. 83 dólares. 83 dólares no está cara. Yo pagué, quizás unos dos piececitas más y pagué 75. Pero el precio regular era 125 del que yo compré. No me acuerdo que otra cosa es lo que tengo que llevar. ¿Qué otra cosa voy a llevar? No me acuerdo. Buena, bonita y barata. Ay, sí, cómo no. Bueno, mi gente, aquí es donde están viendo todas las decoraciones que hay. Aquí es donde hacen toda clase de arreglo, mi gente, miren. Aquí nos van a hacer los centros de mesa. Aquí nos hicieron las tarjetas. Aquí venden de todo, mi gente. De todito, todito lo que usted venga buscando, aquí lo va a encontrar. Miren qué bonito, miren qué preciosidades, mi gente. Todo lo que uno busca, aquí lo encuentra. Eso está en galería, mi gente. Miren ese globo, qué hermoso. Hay cantidad de cosas. Pero cantidad, mi gente. Miren, ese cuesta 10 dólares con la bicicleta, qué hermoso. Miren cuánta cosita, mi gente. Así que usted puede venir y buscar para hacer usted propia sus arreglos. Usted los puede hacer las decoraciones o bien y las ordena para que ellos se las hagan, ¿verdad? Está bien cómodo los precios que ellos dan. Pero, como decimos nosotros, barato, mi gente, barato. Miren todos los arreglos que tienen. Bien hermosos, bien bonitos. Miren, qué bonito, precioso, mi gente. Así que aquí andamos en galería, mi gente. Miren, aquí van a ver de todo. Y si nomás quiere venir a pasear, pues véngase a pasear, mi gente. Véngase a pasear, a pasear un momento rico. Ya fuimos a comprar unas cositas más por allá. Y ya comimos ahí también el donut, bien rico. Comí este, como es que sé, lasaña de pollo, puré de papa. Y bien con crema, como nunca podía dejarlo, ¿verdad? Lo vi y lo ordené, mi gente. Así de que, miren cómo hay de comidas. Aquí sí hay para comer de todo, mi gente. Miren. Ay, allá está un lugar. Allá comimos nosotros, Mr. Donut. Hay un lugar que se llama Delote. Ahí venden tortitas de elote, venden tamales, atol de elote. De todo, mi gente. Así que, por aquí, les andamos dando un paseíto por galería. Haga de caso que usted está aquí en El Salvador. Y anda disfrutando, mi gente. Miren. Mi viejito anda por allá abajo, comprando otras cositas. Así es de que por allá lo vamos a encontrar. ¿Cómo batallé yo para encontrarle su camisita color champán a él allá en los estados? Y aquí había gente. En el Pierre Cardin había a 29 dólares, igual como me costó al fin. Y ya que ella la había en oferta y me tocó comprarla en negro. Miren. Quiero darle un saludito a Romeo. A todos mis nietos, a todos mis nietos, a todos mis hijos, a todos mis suscriptores. Y a todo mundo. Aquí está el Burger King también, pero ya hamburguesas ya no. Así que, por aquí andamos, mi gente. Ya vamos a ir buscando la salidita. Y espero que ustedes estén disfrutando este video. Gracias por dejarme entrar a su casita. Ahí está el Starburst. Donde quiera, ahí está vos, mi gente. Donde quiera se meten los negocios. Hoy no voy a poner arbolito aquí porque, pues, nos vamos a ir antes de la Navidad, mi gente. Así que, esperando, pues, que les guste el videíto. Si usted no está suscrito, suscríbase. Y gracias a los que nos están dando ese gran apoyo. Saludes a la suegra Vergonas. Saluditos a todos. Y que Diosito me los bendiga.